Vamos a repasar ahora la portada digital de la Agencia Estatal de Noticias, TELAN, que tiene como tema central en el día de hoy la reunión de Capitanich y Uribarri. Ambos participaron del Congreso del PJ en el Chaco. El jefe de gabinete afirmó que la combinación para un proyecto de gobierno tiene que ver con el liderazgo territorial y proyecto político al participar del Congreso en la localidad de Puerto Tirol. El Congreso del PJ local se realizó en la localidad chaqueña de Tirol, como te decía, en el Puerto Tirol, con el propósito de marcar su carta orgánica partidaria en las nuevas disposiciones legales, tales como el voto joven y las cuestiones internas. Reiteramos, Capitanich y Uribarri participaron del Congreso del PJ poco antes del inicio de la jornada. El funcionario nacional declaró justamente a la Agencia Estatal TELAN que el futuro del Frente para la Victoria tiene una agenda que no es fácil ni sencilla y que quien aspire a reemplazar a Cristina Fernández de Kirchner debe tener el coraje y mucha convicción de estar absolutamente imbuido en las características del proyecto. Del encuentro también participó el gobernador de Entre Ríos y precandidato presidencial del Frente para la Victoria, Sergio Uribarri, a quien Capitanich dedicó con palabras, elogioso señaló y afirmó que es un gusto que venga a esta Asamblea del Congreso al referirse a las precandidaturas del kirchnerismo. Capitanich aseguró que vamos a ser muy respetuosos con los compañeros que son precandidatos, somos todos compañeros y hemos transitado caminos juntos y me parece que es muy bueno tener las múltiples expresiones internas del peronismo.